Hace millones de años luz de color azul, 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 azul. No sé si es porque soy muy curiosa del chisme, yo lo sé. No me digan que ustedes no porque si no lo estarían viendo este video. Hola, hola, soy Lita Kishkinda por si nunca, pero nunca, habías visto ninguno de mis videos. No sé por qué, pero bueno. Yo siempre he sido muy curiosa y me la paso viendo videos de qué hay en mi bolso. No sé, me gusta chismosear así de curiosa que tienen las otras niñas en sus bolsos. Y bueno, si estás aquí es porque tú también eres de mi clan. Sí, 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 no lo niegues. Les voy a presentar mi bolso. Mi bolso es este, es chiquito, es tipo mensajero. Tiene una asa larga y una asa cortita, lo cual me encanta porque a veces lo puedo llevar casi tipo lonchera. Y pues me gusta mucho. Tiene dos hebillitas que realmente no son para abrirlas por acá, sino son tipo botoncito. Y bueno, lo compré primero que todo porque era azul, azul, como Yves Klein. Si no saben quién es, es un artista francés del movimiento neodadaísta. Y les dejo como la fotico para que se emocionen más o menos. Este tipo, este artista, patentó el color azul ultramar, que es como un azul como este. Y la verdad me encanta ese color. Me encanta ese color, al igual que como el violeta o morado. Entonces por eso lo escogí. Es un color que es diferente a todos los neutros. Creo que combina con todo. Yo soy de las chicas que dicen que todos los colores combinan con todos los colores. Así soy. Así será. Y ya está. Bueno, también lo escogí porque, como ya les había dicho, es de asa larga y asa cortita. Me gusta llevarlo también como lonchera, tipo lonchera, así como alala, tipo candy, en la pradera. Y también porque, como yo soy petita, o sea, chiquitita, los bolsitos que son de asa larga, pues me funcionan súper bien, pues para que me den como verticalidad a mi cuerpo y como que me vean más proporcionada. Y un poquito más alto. Y lo otro es porque es rectangular, súper estructurado. Es un rectangular horizontal, o sea, no es vertical. Y también me ayuda a como a proporcionar mi figura. Entonces es súper importante para que lo tengan en cuenta si son chiquititas como yo. Bueno, empezamos. ¿Qué es lo que hay en mi bolso? Que para eso vinieron hasta acá. Entonces, lo abrimos. Y tenemos un bolsillito grande. Que acá está, pues, todo lo que es. Bueno, tenemos un bolsillito grande que me encantó también porque tenía rayitas aquí de color negro con blanco. Me encantó, me gustó, me parece un parco. Y bueno, tiene este bolsillo que es grande. Adentro tiene un bolsillo con cremallera. Y tiene dos bolsillitos que eran, pues, me imagino que era para el celular, pero pues ahí ya los celulares no caben porque es una cosita así. Y un bolsillito acá como externo. Entonces, empecemos. Bueno, lo primero que llevo es un cepillito morado, obviamente, porque me encanta el morado. Y el chiquitito es súper portable, pues, porque mi bolso no es grande. Quiero decirles que, obviamente, siempre tenemos bolsos para cada ocasión. Y siempre cambio las cosas para cada tipo de evento, ¿no? Una cosa es ir para la universidad, otra cosa es para la oficina, otra cosa es para ir a hacer vueltas. Entonces, todo lo que hay en el bolso siempre va a cambiar. Pero bueno, en el día de hoy tengo un cepillito. Cada vez que me lavo el pelo, yo me lo dejo secar al natural. Entonces, en el transcurso del día, de las horas, mi pelo se vuelve, como yo, un león recién levantado, así. Entonces, me tengo que peinar, pues, para que se me ponga un poquito más de frente, ¿no? Entonces, cepillito, súper importante. Bueno, lo otro que llevo es la sombrilla. No puede faltar la sombrilla aquí en el clima Bogotá. ¿Por qué? Porque acá en Bogotá hace un clima súper bipolar. En un momento, por la mañana está con el sol así súper fuerte y ya por la tarde ya está lloviendo así como si fuera el fin del mundo. Entonces, una sombrillita. Esta me gusta porque es súper pequeñita. Y lo bueno de esta sombrilla es que es tan pequeña que me cabe acá, de pie. Es de florecitas, porque me gustan las florecitas. Y no sé si es la marca o qué onda. Pero es de Toads. No sé, hay. Y pues tiene esta corredita y su forro. Ideal, ideal. Nunca puede faltar la sombrilla. Bueno, otra cosa que tengo es esta cosita de los lentes. Bueno, para los que no sepan, yo soy seratona. No veo de lejos. Y veo como borros. Entonces, siempre uso lentes de contacto. Entonces, siempre me pasa. Bueno, no siempre. Estoy inventando ahí. Estoy en mentirosilla. A veces no me quedo en mi casa. Entonces, es importante llevar esto porque a la hora de dormir me ha pasado muchas veces que me toca dormir con los lentes porque no me los puedo quitar. Porque no tengo la cajita de los lentes. Entonces, sé que me voy a ir a quedar a algún lado. O voy a salir así como medio de noche o como el asunto. Entonces, llevo la cajita. Pues para poderme quitar los lentes. Y poder dormir súper cómodo. Es de leopardito, así fucsia. Y tiene adentro un espejito. Que es súper útil. Bueno. Eso, pero esto no lo cargo siempre. Tengo el estuche de las gafas. Me encanta andar con gafas oscuras. Me parecen súper importantes porque me molesta mucho la luz. Y me da mucho olor de cabeza. Entonces, gafas importantes. Bueno, este es el estuche que es durito. Pues para que no se dañen. Estas son mis gafas que llevo hoy. Así. Que son de leopardito. Me parecen súper cool. Son súper chiquitas. Y no sé. Me gustan. Importante en gafas. Pero esto a veces no lo llevo. Porque estorba mucho. Ocupa un montón, un montón de espacio. Y lo que hago con las gafas cuando ya no está haciendo solecito. O me las quiera quitar. Lo que hago es colgármelas acá. O me las pongo acá arriba. Así. Y ya. Las tengo ahí siempre. Entonces no tengo lío. Me desarmé. Lo siguiente que tengo en el bolso es un perfumito. Un perfumito que es de Victoria's Secret. Y se llama Lost in Fantasy. Lost in Fantasy. Huele delito. Huele como a flores frescas. Como así. Como pradera de flores frescas. Huele delicioso. Se los recomiendo un montón. Deli, deli. Y me gustó. Le rico. O sea, siento como que no me gustan los olores que más. Me parecen horribles. Entonces, perfumito. Importante. Bueno, lo que sigue. Lo que sigue es. Ah, bueno. La billetera. La billetera. Este. Esta la compré ayer. Sí. Qué linda, ¿no? Esta billetera. La compré. Porque la mía. La anterior. Era como un monedero. Y era así de grande. Literalmente. Pero solamente tenía una cremallerita. Pero la quería cambiar. Porque ya estaba súper feo. O sea, pero feo. O sea, ya estaba como. ¡Ay, Dios mío! Pero bueno. La cambié y la compré. Es de Pull&Bear. Si quieren la pueden ir a comprar. Porque todavía está. Hay un montón de billeteritas de estas. Es como un estilo así súper como la me. Como les hablé en el blog. Si no tienen ni idea de qué les estoy hablando. Aquí les dejo un link. Para que vayan y chequen el post. Ahí les hablo. Toditito de Peapa del Lame y del Lurex. Por si no saben qué es. Vayan a ver. Bueno. Esta billetera es súper cool. Me parece linda. Es fucsia. Súper llamativa. Y bueno. Tiene los normales de las billeteras. Los papeles. Las tarjetitas. Aquí pues las cosas del transporte público. Pues aquí el dinero. Acá. Hacen sus millones. Por favor. Y bueno. Lo raro que tengo aquí. Es. En un bolsillito. Aquí. Tengo unas mentitas. Estas de Listerine. Que son súper 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 buenas. Para refrescar el aliento. Y todo el asunto. Y hacen como la versión de chicle. Pero no tienes que andar masticando. Porque yo mastico y mastico. Y me empiezo a ver como la mandíbula. Y lo otro interesante que tengo. Es que tengo puritas. Tengo un montón de puritas. Aquí hay puritas. Porque cuando a veces camino mucho. Me empiezan a salir ampollitas. Como en la parte de atrás del pie. Entonces. Esto. No puede faltar. No importa. Mujer. Precavida. Vale por dos. Y bueno. Lo otro interesante que tengo acá. Es. En el monedero. Tengo monedas claramente. Y tengo un perfumito. A ver si lo puedo sacar. Los chiquitos. Esos que vienen. Son de muestra. Este es de. De Eibon. Nunca lo he usado. Pero creo que. Algún día. O sea si lo saco. Creo que algún día lo voy a necesitar. Y dije. ¿Por qué lo voy a sacar. El bolso. De la billetera. Entonces no lo saco. Y ya está. Lo otro que tengo es. Pañuelitos. Nada. Chiquitos. Básicos. Compactos. No tan grandes. Otra vez. Mi bolso es pequeño. Nada interesante. Luego que tengo. Para terminar este bolsillo. Tengo una libretita. Es de bubos. Y la cargo. No es porque yo sea la mujer más precavida. Y que anote un montón de cosas. No. Pero un día me pasó. Bueno. Ya me ha pasado varias veces. Que me iba a encontrar con un amigo. Y mi celular. Se murió. Se murió. Cuando lo prendía. Me pedía el PUC. Y yo. O sea. Yo no sé ustedes. Pero. El PUC y yo. No somos los mejores amigos. Entonces no me lo sabía. Y me tocó. Ir a comprar minutos en la calle. Acá en Colombia. Uno puede comprar minutos en la calle. A llamar a mi casa. Para que me dieran el celular de mi amigo. Y. Oh sorpresa. Yo no tenía donde anotar. Ni esfero. Ni libretita. Nada. Entonces nada. Revolqué como el bolso. Y me encontré un recibo. Que tenía. Y ese día. Tenía. Pintados los ojos. Y había llevado el lapicito de los ojos. Entonces me tocó. Escribir el número de teléfono. Con. Con el lapicito de los ojos. Entonces desde ahí. Pues. Libretita. Hermana. Pero. A veces se me queda. La verdad. Pero sí. Es súper útil. Y bueno. Qué más tengo. Bueno. Esta cosa. Que viene con los bolsitos. Que es como un gel. Creo que es para la humedad. Pero bueno. Es una mía. Viene de ahí. Bueno. Tengo recibos. Esto es de. De Falabella. Aquí compré. ¿Qué compré? Vienen un montón de papelitos. Y solo compré una cosa. Y miren el larguero de corte. Y compré unos zapatos. Sí. Es que nunca hay canegu. Tengo. Otro papel. Este es el recibo de. De la billetera. Choculambira. Esto. ¿Qué me dieron acá? Ah. Me dieron. Nos acabamos de patrocinar aquí. A bella piel. No sé. Me dieron esto. En el saber comercial. Me dieron dos. Me imagino que pasé dos veces por el mismo lugar. Y me lo dieron. Y lo guardé en el bolso. Tengo otro recibo. Este es de. Ah. Este es de una memoria que compré. Esto es. ¿Qué? Ah. Un sobre. Ya no sé por qué tengo él. Pero lo llevo hace muchos años. O sea. No lo he sacado. Y bueno. Por ese lado. Ya estamos ocupando. El primer bolsillo. O sea. El más grande. Bueno. Vamos a continuar con los chiquititos. Que son estos. En uno de ellos tengo. Tres. Cositas de. ¿Cómo se llaman? Pañitos húmedos íntimos. Estos de pequeñín. Para la coleta de los bebés. Pero. Creo que me los han dado. Me los han regalado. Y bueno. Estos los tengo. Es porque. No sé. Uno es estar en baño público. O te sientes como muy acalorada. O quieres quitarte el maquillaje. O quieres limpiarte las manos. Pues estos pañalitos. Son genial. Aquí tengo tres. Ahí está. Luego tengo. Ah. Y una cremita. Últimamente se me resecan las manos. Entonces. Uso esta. Que se llama California Mango. Que creo que esto era una muestra. O algo así. Y nada. Me gusta el olor. Es como. No sé. Como frutos. Con durazno. No sé. No sé a qué huele. Pero. Chiquitito el botecito. Me encantó. Tengo un chapstick. De cherry. Y factor protección. Cuatro. Súper importante. Chuchu. ¿Qué más tengo acá? Tengo un papelito. Que es para. Una cosa de exámenes. De sangre. Que es lo que toca hacer. Tengo un labial de Avon. De la línea Color Trend. Es el que llevo ahorita. Y se llama. Violeta Trend. Y es este colorcito. No traigo neceser. O cosmétiquera. La verdad. Como que no. O sea. No se me da. A menos que lleve un maquillaje así. Súper cargado. O vaya de noche. Necesite como retocarme así. Súper fuerte. Pero en general. En mi diario vivir. No llevo. No llevo. No llevo. Una cosmétiquera. En este bolsillo. Tengo una villita. Para el pelo. Y en el otro bolsillo. En este. Que llevo. Unas gotas. De la marca Renu. Que son para. Hidratarme los ojitos. Porque se me recercan los ojos. Con los lentes. Llevo. Ah. Unas mentitas. Neymar Marcus. Son mentitas. Mentitas. Chiquitas. Pastitas. Hechas mal. Son pastitas. Me gustó. El cabrita. Súper lindo. Cuando se me acaban las mentas. Voy a ordenarlo de algo. De pronto. Debo un pin. O otras mentas. Pero me parece súper lindo el tarjeto. Llevo una liguita. De color naranja. Llevo. Otro labial. Este es de Clinique. Chubby Stick. En el color. Bueno. Aquí dice. Hace tres. Y acá. Yo no sé por qué. Es tan disparado. Acá dice. Cero seis. Wapping. What have my line. Es este. Este es súper bonito. Es un color. Así. Clarito. Como para todos los días. Por si se te olvide. Echar. El chapstick. También te ayuda. Como a. Humectar los labios. Y es un color súper clarito. Les hago el swatch. Es que no estoy cansando. Es que es súper tenue. Pero súper hidratante. Es que me gusta. Porque es así como. Tipo jumbo. Lapisito. Súper cool. Y lo último que tengo en ese bolsillo. Es otra liguita. De color. Azulito. Y tiene el resto de polio. Pero bueno. Y bueno. Y ya terminamos. Luego vamos a ver. Con el otro bolsillo. El que se. El que tiene cremallera. Y tengo. Tengo. Algodón. Q-tips. O. Copitos. Johnson. Aunque no son Johnson. Tengo algodón. Porque últimamente. Se me ha venido mucho. La sangre polares. O sea. Chorras. Y chorros. Entonces no quiero ir por la calle. Como caminando. Y como que se me venga la sangre. Y yo no tenga como que. Hacerme un tapón. Para que no. Quede como. Carry. Así. Horrible. Entonces. Algodón. ¿Qué más tengo? Ah bueno. Tengo acetaminophen. Porque. Si me ha agarrado de cabeza. Eso si no me lo aguanto. Y tengo que tomarme. Un acetaminophen. Tengo. Otro. Pañuelito. Este. Si es desmaquillante. Este se me lo regalaron. O sea. Me estaba comprando algo. De maquillaje. No me acuerdo. Tengo. Un esfero. Color violeta. Tipo G. Porque me encantan así. Pues para anotar. El número telefónico. De un amigo. O de algún pretendiente. De un ente. Sabio. O si. Bueno. Eres. Tengo. Bueno. Una cosita de Jeff. Que había comprado una camiseta. No sé por qué lo tengo ahí. Tengo. Una bolsita de té. De frutos rojos. Tengo un pastillero de gatito. Que se estaba andando. Y nada. Aquí llevo. Si tengo que llevarme alguna pastita. O alguna vitamina. Entonces las llevo acá. Llevo fotos mías. Pero no sé por qué llevo fotos. Me imagino que algún día. Me tomé unas fotos. Y. No sé qué hay. Tengo más curitas. Curitas violetas. Y curitas grandecitas. Tengo una lima. Porque a veces se nos parte con la uña. Se nos queda como. Y la verdad. Me gusta tener las uñitas así. Super. Licitas. Tengo una USB. Importante. Tener toda la información. Pero bueno. Esto no lo cargo siempre. Lo cargo cuando. Realmente voy a. Voy a hacer algo con la información. Y ya. Por ese bolsillo. Ah no mentira. Es una moneda. Ah. Sí, yo la haría. Una moneda de. 100. Estas monedas nuevas son. Hostia. Porque nadie sabe de qué es. Y en el último bolsillo. Ya. Para terminar. Porque ya sé que la estaba ahorrando. Tengo otro esferito. Este esferito. Es así. Sí, 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 sí. Y es una lamparita. Es una lamparita. Es una lamparita. Y esto es súper útil. No sé. No sé. De pronto. No sé. Pero útil, ¿no? Me encanta. Y lo otro que tengo. Un pañuelito. Me imagino que es sucio. Porque está suelto. Tengo un papelito del cine. Que fui a ver. It o eso. Que acá lo llamaron en Colombia. Eso. Pero en la película se llama It. Es de ese pachecito. Macabro. Así. Súper espantoso. La la la. Y fui a verla. En unicentro. Y aquí que tengo. Consulta de resultados. Ah, bueno. Esto me hice unos exámenes de sangre. Entonces tengo que ingresar a la página web. Y ver los resultados de esto. Tengo. ¿Qué pasa? No tengo que pagar mi avaloto. Ah, no, no, no. Esto es la factura de pagar mi celular. Porque se puede pagar mi avaloto. Y acá tengo mugre. Y ya. No tengo nada más. No, no tengo nada más. Mugre. Polvo. Y eso ha sido todo. Ya. Mi bolso. Pero. Desocupado. Espero que les haya gustado. Si les gustó denle un like. Suscríbanse aquí en la parte. Aquí. Aquí. Suscríbanse aquí en la parte de abajo. En el botón rojo que dice suscribirse. Es totalmente gratis. Por Dios. Recuerden que también se pueden conectar en todas mis redes sociales. Como Facebook. Twitter. Instagram. Ahí estoy subiendo un montón de cosas en Instagram. En las historias. Así que vayan, 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 vayan. Y. También pásense por mi blog. Que es. LitaKishkinda.blogspot.com Y nos vemos en el próximo video. No te lo puedes perder. Bye.